Hola, soy Angelo Joao, tengo 17 años, estoy en el Instituto Episcopal San Cristóbal y estoy representando a Panamá en las Olimpiadas de Ciencias Espaciales. Él forma parte de los estudiantes que nos representarán en las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica. Es una unidad de mi profesora poder inscribirme a estas Olimpiadas. Al principio estaba un poco dudoso con respecto a esto, pero poco a poco al aprender sobre los temas, ya sea astrofísica, fotometría, entre otras cosas, le agarre una pasión a las Ciencias Espaciales. Llegar hasta aquí no fue tarea fácil. Deben pasar por una serie de pruebas avanzadas de matemáticas, físicas, astronómicas, astronáuticas, entre otras ciencias afines. La prueba más difícil fue la prueba individual, en la cual ya engloba problemas matemáticos, ya aritmética, tienes que dominar ciertas fórmulas que tal vez tú no ves en la escuela, pero puede ser más o menos la misma mecánica, pero siempre tienes que darle un gran esfuerzo para poder comprender todas esas fórmulas. Y lo más sencillo podría ser la prueba de cohetería, ya que es un poco más divertido, te asignan un grupo, tú hablas con tu grupo de cómo quieres construir tu cohete, y ya después al final todos los grupos lanzan su cohete, y es muy divertido ya que los cohetes son de agua, entre todos nos mojamos, y es una gran experiencia. Un total de 347 estudiantes de todas las sesiones educativas del país participaron en la ronda de preselección. Después de las nacionales viene la OLA, o sea, las Olimpiadas Latinoamericanas de Ciencias Espaciales, en el cual varios países con sus respectivos representantes van a ir a una sede en el cual van a volver a hacer los retos, ya sea una prueba individual, una prueba grupal, teórica, una prueba de observación y una prueba de cohetería. Gracias por ver el video.